Pues nada, comisario. Me alejo mucho de que su hermano esté fuera de peligro. Gracias. Sé que lo dices de corazón. Y, Toni, siento mucho haber dudado de ti. Bueno, se esforzaron mucho en inculparme. ¿Y cómo va la investigación? Toni, me temo que vas a tener que tener mucha paciencia. ¿Esos que me quieren apartar del caso o qué? Bueno, por el momento lo que tienes es un día libre. Necesitas procesar un poco todo lo que ha ocurrido. Llevar muy poco tiempo fuera para empezar a trabajar. Tómate un respiro. Pues de verdad, si realmente lo que más echaba de menos en la cárcel era la rutina del día a día. Los briefing, las patrullas, tomar café con los compañeros. Así que... Así que nada, te puedes quedar aquí todo el día tomando café todo el que haya. En la sala de briefing si quieres. Pero luego te vas a casa y descansas. Entendido. Y por lo menos puedo saber si hay alguna pista del tipo que disparó. Bueno, mi hermano recuerda que era un tipo alto, rubio y de ojos azules. Probablemente de algún país del este. Y si, como pensamos, es un asesino a sueldo, seguramente a estas horas ya esté fuera del país. Pero es raro, ¿no? Que alguien contrate a un sicario e intente proporcionar un culpable a la policía. Aún hay muchas preguntas en el aire. Suponemos que todo obedeció a una venganza personal. ¿A lo mejor algo relacionado con alguna ex amante de Mateo? La otra opción es un tema profesional, pero Mateo la ha descartado enseguida. O igual es una venganza hacia mí. Y todo esto era para llevarme a la cárcel. ¿Disparando a otra persona? Un poco radical, aunque bueno, todo es posible. ¿A ti se te ocurre alguien que pudiera querer hacerte algo así? Mmm... no, la verdad. Pero bueno, de todas maneras me gustaría colaborar en el caso. Realmente soy el primero en Teresa, aunque se sepa la verdad. Ya. Bueno, pues ya veremos. De momento tienes el día libre. ¿Permiso para incorporarme mañana? Bueno, yo si el comisario no tiene inconveniente. Concedido. Muchas gracias. Bienvenido de nuevo a Distrito Sur. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!